como era de esperar la maldición de edipo no cesa con su muerte sino continúa con la historia de todos sus hijos tanto los dos varones eteocles y polinices como también de las dos hijas con nombre uno de ellas antígonas se convirtió casi en el símbolo de una tragedia clásica griega todos como podemos ver quedaron marcados por las desgracias de su padre polinices y eteocles son los principales protagonistas y a la vez antagonistas de la famosa historia de los siete contratemas la guerra una de las guerras más famosas en la mitología clásica como era el asunto eteocles y polinices nunca se querían demasiado desde niños había entre los dos mucha rivalidad hasta que con la muerte de su padre las hostilidades toman un carácter abierto inicialmente creonte el tío de los dos jóvenes hermano de la difunta reina yocasta trata de buscar un compromiso por ejemplo él considera que podrían reinar por turno uno año reina el hermano mayor eteocles y el otro el hermano menor polinices y aquí hay dos versiones de desarrollo de conflicto precisamente por eso como ya había dicho en el caso de esta guerra es muy difícil de determinar quién era el bueno o el malo algunos autores por ejemplo muestran como un mal un malvado clásico a eteocles el hermano mayor que él gobernó durante el primer año que le había asignado creonte pero luego cuando el plazo de su reina termina él simplemente se niega a ceder el trono a su hermano menor y cuando polinices intenta protestar eteocles simplemente lo expulsa de la ciudad es entonces cuando edipo todavía estaba con vida exiliado en colono cuando polinices vino a pedirle ayuda pero como sabemos en vez de esto recibió la maldición paterna o hay otra versión según la cual polinices simplemente cede el trono voluntariamente a cabo de que eteocles le deja a su plena disposición el famoso collar de armonía y alguna parte de oro del tesoro urbano que como si esto le debería bastarle a polinices para hacer el viaje y algún viaje y fundar su propio reino pero que a polinices esto le pareció muy poco y entonces inició la guerra contra su hermano en este caso como podemos ver el villano resulta ser el hermano menor pero sea cual sea el desenlace de esta historia ha sido muy y muy trágico polinices desterrado busca apoyo en la ciudad de argos donde en aquel entonces gobernaba el rey adrasto adrasto era padre de dos hermosas hijas argía y de ipile de ipile y pero no tenía ningún heredero barro por un lado no tener un heredero barro siempre entristecía a cualquier rey por otro también había muchísimos de incluso diríamos demasiados pretendientes a las manos de de ipile y argía no sólo por su belleza sino también por el poder y la riqueza del reino de argos entonces adrasto como ya hemos dicho en más de una ocasión cualquier rey en dudas cualquier rey en problemas pide solución al oráculo de delfos preguntando qué futuro aguarda a mis hijas con quien debo casarlas y la respuesta es un tanto extraño tus hijas se casarán con un león y con un jabalí respuesta está digamos bastante curiosa entonces adrasto regresa a temas y encuentra de pronto en la casi en las puertas de la ciudad bajo los muros de la ciudad dos jóvenes guerreros que parecen estar peleando a muerte estos dos guerreros eran polinices y el otro era chideo otro príncipe exiliado este de la ciudad de calidón ambos llegaron a argos a buscar suerte y por alguna razón se enemistaron yo llegué primero no yo llegué primero no sabemos cuál era la causa principal de aquella pelea al ver a estos dos jóvenes y apuestos guerreros peleando sin razón alguna porque no estaban en tiempos de guerra adrasto se percató que según una versión uno de ellos llevaba en su escudo la imagen de un jabalí y otro de un león o según otra versión chideo era quien llevaba una capa de piel de jabalí y polinices respectivamente la capa de piel de león así adrasto se acordó de aquella profecía sobre león y jabalí como maridos potenciales para sus hijas entonces el rey ordena a sus guardias que separen a estos dos jóvenes hasta que infringan heridas mortales los dos son llevados ante el rey le cuentan sus respectivas historias resulta que ambos son príncipes exiliados y entonces adrasto piensa que aquí la solución el león y jabalí están en su palacio y necesitan ubicarse de alguna manera porque habían perdido sus respectivos reinos entonces adrasto decide entregar a de ípile una de sus hijas a chideo ellos se casan y posteriormente como ya sabemos serían padres del gran héroe diomedes el participante de la guerra de troya a su vez polinices se casa con argía ella le da tres hijos terzandro el mayor y otros dos se llamaban chineas y adrasto uno como podemos ver recibió el mismo nombre que su abuelo materno aparente por un tiempo las dos parejas viven son felices en la ciudad de argos pero luego a polinices se le ocurre la idea que debería recuperar el trono de tebas porque de lo contrario existirá el peligro de que él peleará con su cuñado chideo como podemos ver otra vez polinices se siente inseguro no tiene seguro de que el trono de argos sea suyo lo más seguro y con este quedará su cuñado chideo casado con la hermana mayor de ipile mientras polinices otra vez queda sin reino propio por lo tanto la única salida es recuperar el trono de temas en esta idea a polinices lo apoya su suegro atrás su cuñado chideo y también otros siete caudillos de la región de argos de ahí la historia de los siete contratemas sólo uno de los caudillos argivos llamado anfiarán se opuso a esta aventura a esta campaña que hay por un lado le parecía infundamentada pues al fin al cabo es el asunto de la familia real de temas porque los jefes de argos deben entrometerse en este conflicto y por otro lado anfiarán era un clarividente tenía el don de profecía y tuvo una visión que la campaña de los siete contratemas iba a ser un desastre y que todos sus caudillos morirían en esta guerra salvo uno quien era este único sobreviviente la profecía no se lo reveló pero ampliarado de una vez decidió rechazar esta campaña a polinices esto no le había gustado para nada porque anfiarán contaba con un buen ejército en este caso quedaría sin un aliado importante entonces polinices se acuerda nuevamente del collar de armonía que estaba cargando consigo durante todo este tiempo que salió de temas tuvo suficiente prudencia para no regalárselo a su propia esposa argía al fin al cabo ella era joven y hermosa sin necesidad de usar aquel truco y por otro lado polinices no quería desgracias en su propia familia pero entonces se acordó de erífile erífile literalmente la amante de las discordias la esposa de anfiarado ella era por un lado una mujer muy poderosa a quien le gustaba siempre salirse con la suya y por otro extremadamente celosa tenía miedo de que algún día el marido la cambiaría por otra más joven hermosa así que polinices encontró la forma perfecta como tener a erífile de su lado regalarle el collar de armonía a mejor dicho ofrecerle este collar a cambio de que ella logre convencer a su esposo a entrometerse en aquella guerra finalmente anfiarado también parte a aquella campaña pero como podemos ver no lo hace de buena gana sino bajo la presión de su esposa erífile erífile salió a despedirse de él luciendo el magnífico collar de armonía y también llevando entre los brazos al pequeño al meón el hijo de la pareja entonces dicen que anfiarado desde el desde su carruaje le pidió al meón quien era poco más que un bebé que si él moría en esta guerra al meón debería tomar la venganza en sus manos y matar a su propia madre imagínense qué maldición le había lanzado a su propio hijo inocente convertirse en el asesino de su propia madre entonces como podemos ver en esta crátera de cerámica griega procedente de la ciudad de corinto podemos ver la escena en que las tropas de los siete caudillos archivos se dirigen contra temas temas como se sabe tenía siete puertas y precisamente cada caudillo con su tropa pretende derribar cada una de estas siete puertas la guerra era muy cruel aquí precisamente podemos ver un enfrentamiento entre archivos y tebanos aquí la escena en que un caudillo archivo llamado capa neo el que llevaba en su escudo la imagen de una antorcha encendida lo que quería decir que iba a quemar la ciudad estaba a punto de ser el primero en irrumpir en temas justo cuando estaba trepando las murallas gritó que subiré esta muralla y tomaré temas incluso si el mismo se os se oponga y esto provocó la terrible un cólera de seis quien lo fulminó al instante con un rayo como podemos ver no sólo en la guerra de troya intervenían los dioses también intervinieron en el asedio de tebas y sin embargo este aparece descrito con un realismo mucho mayor que la guerra de troya parece que los dioses aquí no intervenían con tanta frecuencia esto es un fragmento del perímetro amurallado de la ciudad de tebas como podemos ver algunos fragmentos de las murallas siguen en pie hasta nuestros días podemos tan sólo imaginar que lo nos podían contar estos rocas estas piedras sobre aquella encarnizada lucha de los siete contratemas finalmente los dos líderes los dos caudillos los dos hijos de edipo polinices y eteocles se enfrentaron en un duelo personal tal como suele ocurrir entre los grandes caudillos y aquí se cumplió la maldición de edipo los sus dos hijos murieron luchando entre 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 ellos según dicen la mayoría de los autores eteocles logró herir a polinices de muerte clavándole su espada en el vientre pero incluso en su agonía polinices se las ingenió para atravesar con su lanza el corazón de su hermano los dos cayeron muertos así como podemos ver en la la maldición de su padre se cumplió al pie de la letra creonte quien como podemos ver seguía gobernando él era el consejero principal de eteocles y ahora que eteocles el rey de tebas estaba muerto dejando un hijo pequeño llamado lao damante quien en aquel entonces era un niño y por supuesto no podía continuar con la guerra creonte asume el poder del regente y viendo que los dos caudillos han muerto los archivos quien habían perdido realmente a todos sus jefes menos uno a adrasto adrasto era el único de los siete quien sobrevivió pero con tales pérdidas no podían continuar la guerra creonte declara la victoria pero como podemos ver había sido una victoria muy amarga dos hijos de edipo han caído en una batalla fratricida creonte como su primer decreto de regente de la ciudad ordena enterrar al rey eteocles con todos los honores de su rango pero el cadáver de polinices debe ser abandonado en afuera de los muros a la merced de los buitres y animales carroñeros porque él había traído un ejército enemigo bajo los muros de su ciudad natal las dos hermanas de polinices ismene y antigona lloran suplican a creonte que les permita enterrar a sus dos hermanos porque al fin y al cabo en la muerte todos somos iguales pero creonte se lo niega y aquí comienza una nueva tragedia en la familia la tragedia de antigona ismene trata de disuadir a su hermana contra aquel paso tan peligroso antigona al principio la obedece pero luego dicen una de las versiones de esta historia anima a salir de la ciudad de noche al amparo de la oscuridad o según otra versión ahí fuera de la ciudad antigona se encuentra con argía la viuda de polinices la hija de adrastro que había abandonado a su padre a sus hijos a su reino vino caminando a pie a tebas solo para que le entreguen el cadáver de su hermano entonces según esta segunda versión son las dos mujeres antigona y argía quienes están intentando darle a polinices las honras funes entonces antigona es sorprendida por las guardias del creonte quienes la llevan ante su rey creonte está furioso o según otra versión son las dos mujeres antigona y argía quienes habían caído en manos de la guardia pero a argía finalmente la dejan libre porque al fin al cabo ella no es tebana no es la súbdita de creonte y por lo tanto no había infringido ninguna prohibición a ella si le permiten regresar a argos con su padre ella lo hace llorando porque al fin al cabo su esposo ha muerto ya no hay forma de devolverlo mientras antigona es llevada por las guardias reales ante el enfurecido creonte creonte está fuera de sí como es que alguien aunque sea la misma princesa de sangre real se ha infringido se ha atrevido a infringir su orden en presencia de creonte y de su hijo y de su hijo emón quien cabe señalar era también prometido de antígona la amaba y él trataba de convencer a su padre a perdonarla antígona trata de demostrarle a creonte que su deber de hermana sus lazos de sangre han sido más fuertes que la orden de cualquier ser rey algo que enfurece a creonte y éste ordena a sus guardias a que antígona sea conducida a una tumba y enterrada viva una sentencia realmente cruel ahí en la oscuridad de su de su sepulcro antígona aún viva llora terriblemente se lamenta su suerte pero de todos modos no se arrepiente ella sabe que había actuado bien poco después creonte se encuentra con tiresias un profeta ciego quien sin embargo decían que veía más que otras personas con ambos ojos tiresias veía el futuro y le predice a creonte que lo esperan unas desgracias terribles a él y a todo su lenaje a toda su familia si él no libera a antígona y no permite sepultar a polinices como es debido que en este caso que en este caso no podía digamos imponer la voluntad real a la voluntad divina que los muertos merecen su descanso entonces creonte arrepentido manda a su hijo emón para que libere a antígona pero éste según la versión digamos más reconocida la versión más digamos clásica gracias a la famosa tragedia de sofocles él encuentra a antígona ya muerta la joven tratando digamos de poner fin a sus sufrimientos a no sufrir más se ahorca con su propio manto entonces la desesperación de emón perdidamente enamorado de antígona no tiene límites y él ahí mismo junto al cuerpo de vida sin vida de su amada se atraviesa con su propia espada así que a creonte no le queda más que llorar sobre el cadáver de su propio hijo además eurídice la esposa de creonte al enterarse de la muerte de su amado hijo también se suicida así que creonte queda sin esposa sin hijo y todo el pueblo de tebas lo odia por su exceso de crueldad o hay también otra versión la distinta a la de sofocles esta es la versión de eurípides otro trágico griego según la cual antígona no muere porque cuando creonte manda a su hijo emón a matar a la rebelde princesa este no es capaz de hacerlo y emón soborna a los guardias y la joven pareja escapa de tebas sin embargo aún así creonte pierde a su hijo emón rechaza a su padre rechaza todos sus vínculos familiares y y antígona escapan al monte donde se refugian entre los pastores viven ahí escondidos en pleno anonimato durante varios años hasta que tienen un hijo llamado meón años después esto es la versión de eurípides el joven meón llega a tebas para participar en unas competencias deportivas para los muchachos de su edad y ahí creonte quien es está ejerciendo su puesto de regente porque el príncipe laudamante hijo de eteocles todavía no ha cumplido la mayoría de edad ve a joven meón y se sorprende por su gran parecido con edipo el difunto abuelo del muchacho logra detenerlo lo mete en la cárcel y fue entonces cuando antígona viaja a tebas ahora suplicando a creonte a liberar a su hijo pero creonte como podemos ver y con el paso de los años sigue siendo duro como una roca entonces antígona y se suicida y su esposo emón hace lo mismo como podemos ver años después ocurre una nueva tragedia pero según la tercera versión no tan trágica antígona y emón realmente tienen un hijo y posteriormente el joven el joven meón junto con su primo terzandro y otro epígono epígonos participan en la nueva campaña contra temas para que él entonces también ha muerto ismene la última hija de edipo a ella le había dado la muerte tideo si aquel mismo tideo a quien como sabemos otrora había luchado contra polinices luego se convirtieron en familiares pero dicen que no hay ninguna explicación lógica porque tideo había matado a ismene dicen que la diosa atenea por alguna razón se lo ordenó tal vez para no dejar con vida a nadie más de aquella segunda generación de descendientes de edipo luego años después cuando creonte ya muere de viejo al trono de tebas sube el rey laodamante el hijo de eteocles comienza la llamada guerra de los epígonos pasan años aquellos niños de los héroes caídos en la primera guerra de los siete contra tebas se convierten en hombres y el líder de los epígonos es terzandro el hijo mayor de polinices en esta guerra según dicen algunos autores también participó su primo meón el hijo de antígona también participó el joven diomedes el hijo de tideo y muchos otros caudillos de segunda generación esta guerra también había sido muy sangrienta aquí según una versión laodamante es derrotado y escapa de la ciudad o según la otra él es muerto no por su hermano terzandro como podríamos de suponer sino por al meón el hijo de pobre anfiarado como podemos ver tantos nombres tantos personajes y finalmente esta guerra si termina con la victoria del hijo de polinices su linaje retorna a temas pues también dice una leyenda que de todos modos terzandro no vivió mucho tiempo incluso después de que se convirtió en el rey de tebas pero poco después comienza la guerra de troya terzandro viaja a troya a luchar con las tropas entre las tropas griegas y ahí encontró la muerte daba la impresión que la maldad del linaje de edipo seguía ejerciendo aunque posteriormente los descendientes de terzandro sus hijos y sus nietos seguían reinando en temas y sin embargo la leyenda sobre la maldición de temas se revivió ya en la época histórica más exactamente en el año 335 antes de cristo cuando temas es tomada y destruida casi hasta los cimientos por alejandro magno porque como se sabe los tebanos se atrevieron a sublevarse contra el predominio de macedonia fue entonces como podemos ver la maldición de edipo seguía cayendo sobre tebas y quién sabe hasta cuánto más duraría ah 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 Gracias.